Si me preguntan por ti ¿Qué pasó por nuestra historia? ¿Y qué piensan ser feliz? Mejor vivir en la memoria Sé que te gusta decir Que yo por ti sigo lo mismo Por ti sin ser de ti Si yo a ti no me necesito Sabes que soy mi desnudado Y no me estoy buscando Y morir a ti sin primera No quiero hablar No quiero hablar sin hablar Porque no fui contigo No quiero hablar sin hablar No quiero hablar No quiero hablar sin hablar Porque me isolan Y olvido Como eso ya pasó, ya no estarás contigo Eso se terminó, no quiero más 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 contigo Si no te sigo, si no veo, patas al río, patas al río, patas al río Si no te sigo ganando, tú te estás me buscando capital de la vida Porque te sigo ganando, tú te estás me buscando Con unos dos dos therapy para mí Río que te estoy de alabar Cuando alabara Recpecándome ¿Qué es lo que hayo? Clap te lojando ¡Bien! 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 ¡De una acta aspira! ¡Le da una acta emelo malo en él ¡Se ha a los! No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 Amores que marcan Son amores Amores que madan Amores que llenan Amores que algumas Amores que madan Llegame llorar Qué salga en un trío niño antes laáz Todas las fantasies se escuchó más porque tocó la locura locura Y ella de llorar, y si la que se hace que ella se guisara Que tampoco me asegura de ser nada, toda esa fantasía amanecía No Son de amores, amores que matan, amores que rían, amores que lloran, amores que amaran Son de amores, amores que caigan, amores que fueran, amores que odian, amores que faltan Na, 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 na Deja de llorar, y si la que se hace que ella se guisara, toda esa fantasía dice mucho más Porque mi mujer ponga loca 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 Deja de llorar, y si la que se hace que ella se guisara, y si la que se hace que ella se guisara Que no me asegura de ser nada, no va a ser nadar de la fantasía No ¡Gracias! Gracias por ver el video